hola amigos de moto 125 soy alberto abejón hoy estamos en la presentación de la vogue 125 r una moto que es la primera de la marca en el sector de carne de coche y la verdad es que me ha sorprendido su parte de ciclo una posición de conducción muy buena muy cómoda y sobre todo muy divertida el motor un motor de 15 caballos que los entrega de forma muy lineal muy divertido también y con 12 parte newton que hace que la entrega de potencia sea constante y posiblemente el punto más positivo de la moto sea su precio por debajo de los 3.000 euros se coloca en la moto con la relación precio potencia mejor del mercado estéticamente vogue ha acertado y no podía ser de otra manera ya que ha encargado su diseño al diseñador máximo stand y boni un diseñador italiano conocido por sus acertados trabajos asociados por lo general a las superventas para esta vogue 125 r máximo se ha inspirado en la espada aplicando sus afiladas formas a las marcadas aristas de la moto presentes en el depósito colín o arrabalos delantero y acanalado en la salida de su corto escape su rueda de 17 pulgadas tienen calzadas con una marca de neumáticos que hasta el momento desconocíamos helios y la verdad que han hecho un buen trabajo al menos podemos confirmar te quedan una absoluta confianza en seco y respecto a mojado pues aún no podemos decirte nada por la sequía ya todo esté decorado se le pone un broche de oro que es el precio su precio de lanzamiento es de 2887 euros con las promociones que la acompañan como la financiación y la garantía 5 años y el seguro gratuito el primer año incluso el precio de tarifa posterior 3087 euros sigue siendo muy asequible un detalle que nos sorprendió ya que no lo habíamos visto hasta este momento fueron las guías luminosas aplicadas en la moda yendo los aletines con el depósito que contribuyen a mejorar la seguridad activa haciendo que la moto se vea mejor desde los laterales el bastidor es multitubular de acero dejando gran parte la vista y el basculante asimétrico que en su lado derecho adopta una curvatura banana para liberar la salida del escape la horquilla es invertida con barra de 35 milímetros de sección y un recorrido de 110 el monoamortiguador se ancla por su parte inferior directamente al basculante sin alterar bieletas el disco delantero mide 276 milímetros con su correspondiente pinza de doble pistón el frenado de disco trasero mide 220 milímetros y está mordido por una pinza de simple pistón ambos cuentan con ABS que no es para nada intrusivo el diseño se mezcla con la practicidad al emplear unas toberas ambos lados del colín que servirán para que nuestro acompañante se agarre aunque la elevada altura de las exciberas lo obligará a adoptar una postura forzada en cuclillas el motor está fabricado por la propia bogue guardando cierta similitud con el de la onda cv 125 r la cuna inferior del bastidor queda interrumpida y se encierra por el propio cártel del motor que hace de elemento estructural el depósito de gasolina cuenta con una capacidad para 10 litros el tapón incluye cerradura con la misma llave de contacto y bisagra que le una al depósito una cerradura en el lateral izquierdo de la moto permite abrir el asiento del pasajero para llevar en su interior la documentación e incluso un antirrobo de disco la piña derecha se reduce a dos mandos el interruptor corta corrientes en color rojo y el botón de arranque más abajo en cambio la piña izquierda está mejor dotada con los mandos habituales a tiro de ráfagas por la parte delantera conmutadores de luces corta larga e intermitentes y abajo de todo el botón de claxon ambas empuñaduras incorporan contrapesos en sus extremos el alumbrado es obviamente full led adoptando para el faro una única óptica como marcan las tendencias actuales en los modelos de gran cilindrada agrupa los dos focos de cortas y largas con sistemas full elipsoideales acompañando el faro encontramos guías luminosas red que hacen de cejas para la luz de posición el piloto trasero se minimiza a dos guías luminosas simétricas en forma de L cuya intensidad aumenta cuando se acciona uno de los frenos los intermitentes se montan al final de la cola que soporta la placa de matrícula el cuadro de instrumentos se basa en una pantalla lcd en negativo con falso color tiene mucha información y se hace ver bien incluso a pleno luz del día excepto los pequeños caracteres de la parte central del interior ergonómicamente te sientas a unos 795 milímetros sobre el suelo a lo que las telas estándar de 1,70 no tengan dificultad en poner ambas plantas de los pies e incluso con cierta flexión en las rodillas para dar margen a los menos altos en marcha se adopta una postura más relajada que deportiva con la espalda erguida sujetándose en un manillar ancho y alto con las ciberas ligeramente retrasadas dinámicamente la primera impresión respecto al comportamiento es más que buena vogue declara 136 kilos repartidos casi por igual en ambos ejes una obsesión que también comparten con sus hermanas de mayor cilindrada y que contribuyen a un comportamiento muy noble dibujando además las curvas con trazo limpio a ello contribuyen su horquilla y el amortiguador que hacen un buen equipo entre ambos por frenos vamos también sobrados el disco delantero nos ha encantado por su potencia de frenado entre el pizón de la bs apurando el último momento hasta antes del bloqueo detrás es más intrusivo en el apartado de motor y prestaciones a falta de medir las prestaciones con nuestra telemetría real te podemos asegurar que nos ha impresionado bastante juraríamos que es el más potente de los actores 125 el motor está fabricado por vogue el ocín tiene culata con doble árbol de levas y cuatro válvulas de reclación líquida y dimisiones internas de 57 con 3 por 48 con 4 o sea que es un carrera corta para hacerlo más alegre y divertido y contamos además con una nación de compresión de 12 a 1 en la caja de cambio de 6 velocidades con el añadido poco habitual de un eje de equilibrado contrarotante con el cigüeñal para eliminar las vibraciones la sensación que nos da es como si fuera un 150 bajo la homologación euro 5 registra los 15 caos del límite algo que pocos 125 pueden presumir pero lo más importante es que el pico de potencia no es puntiagudo sino todo lo contrario ofrece de potencia útil desde las 7 mil revoluciones y prácticamente hay tracción de las 4 mil en marcha aprecia de inmediato la suavidad de funcionamiento sale muy bien de parado sin tener que hacer patina en la embrague y estiras hasta llegar a ver los 120 kilómetros ahora en su velocímetro que es cuando actúa el corte de encendido puestos a mejorar un poco bastaría con alargar el desarrollo para que el corte no se produjera en llano o con ligera cuesta arriba es un precio al que no estamos acostumbrados a ver en una que 125 deportiva de 15 caballos con una vez sobre todo desde que su competencia se ha disparado este último año la nueva bogue 125 r está disponible en colores negro amarillo y azul claro blanco muchas gracias por seguirnos